Yo no sé qué pasó, estaba contemplando esa campana vieja Papel yo sin luces, sus grises escaleras Yo no sé qué pasó, estábamos mirando aviones en el cielo No vuelvan a casa, recojan sus guandernos Escuadrones de guerra, los coquins son de hierro Yo no sé qué pasó, estábamos mirando aviones en el cielo No vuelvan a casa, recojan sus guandernos Escuadrones de guerra, los coquins son de hierro No dejes que los niños salgan No dejes que han quemado todo Las flores del jardín Los coquins las volaron No dejes que los niños salgan No dejes que han quemado todo Las flores del jardín Los coquins las volaron No dejes que los niños salgan No dejes que tienen esasий Y no dejes que la gente salgan No dejes que han keynote Estabamos mirando aviones en el cielo Mejor vuelvan a casar Recojan sus cuadernos Escuadrones de guerra Los hookers son de hierro No dejes que los niños salgan No dejes que han quemado todo Las flores del jardín Los hookers las borraron No dejes que los niños salgan No debas este trago amargo Las flores del jardín Los hookers las borraron No dejes que los niños salgan No dejes que los niños salgan No dejes que los niños salgan Gracias.